bueno vamos a seguir con ciberpan justo donde lo dejamos que teníamos que hacer un tranneuro danza que hicimos un coste un poco un poco abrupto porque si no es que el sexto se va si va a alargar el capítulo anterior se va a alargar demasiado y no es lo que queramos vale perfecto este tipo de cosas del juego son muy son muy tediosa porque si vamos a encontrar información relativamente revela revela revelante no relevante perdón pero no pero a la hora de sacarla es muy tedioso entonces prefiero pues lo que hice hace un corte y seguía ahora con esto que no meternos dos mierdas de estas de análisis de vídeos seguida porque entiendo que es que es un coñazo en plan si para mí hacerlo un coñazo por verlo para alguien tiene que ser el doble coñazo y si encima esto se queda pillado en blanco pues ya ni os cuento venga ya he cargado vale yo que prefiero el modo edición antes que esto vale esto es un malote cámaras cámaras con lo último sensores de movimiento activadores de patrón térmico y efe porque no puedo analizar esto vale ahora sistema alarma vale parece que esto ya lo tenemos hola 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 qué boca es esa sinvergüenza si hablas tú a tu madre otra cámara y hay otra cama y cámara y tenemos no era con qué botonera aquí perdón no me ha dado tiempo a mutear el micro lo siento mucho vale me ha dado un minuto y enseguida es que escucha la conversación nube puede que sea el juego un zumbido ventilación y refrigeración o servidores tiene que ser eso tiene que controlar el programa aún está en fase de pruebas aún no podemos sacarlo al mercado pronto lo veremos por favor habla con tu padre tiene un interés particular por este proyecto sin duda podrá explicar mejor los riesgos que ha un anciano cansado sin visión que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompibre ni siquiera debería estar escuchando estas cosas vos escucharás eh pero ve hacia allí cabrón eh pero ve hacia allí cabrón atrapado en una visión ante de nubiana de un mundo que ya no existe eh sí pesado nunca existió hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años y eso no va a cambiar ahora vale muy bien por favor lee atentamente la documentación el relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas has oído eso? la docu del relic está por aquí búscala vale vamos a cambiar de pista la documentación tiene que estar por aquí ¿dónde guardarían la documentación de este señor? ¿en un cajón? el de pista de vídeo es que no era el dotapad creo que pero que es el dotapad una tabla no has ido tanto ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme todo va bien epa, epa se van a dar el dotapad aquí delante nuestro pero con una condición ¿tú vas a imponerme condiciones a mí? solo una céntrate en mí eh, eh, para ahí no será eso vale, tenemos que ir para atrás aquí el dotapad ¿es esto? ¿y por hecho que es esto, no? ¿el dotapad? pero te vamos para atrás más para atrás aquí dale al play aquí lo coge doy por hecho que es esto pero claro tiene que estar activo creéis que aquí me analiza solo el teléfono pero esto no eh, cambiando de pista claro, aquí no puedo aquí solo simplemente salto a las de audio aquí él lo está usando pero no me deja aquí verlo aquí viene el hacerse un pajote vale, escanea en la pista de vídeo escanea el dotapad mientras está activado pero es que no lo activa en ningún momento el desgraciado porque aquí deja el teléfono que no es que tiene que ser la tabla esta a ver un segundo voy a consultarlo porque es que tiene que ser la tabla vale, creo que el problema está en que vale, ahora mismo se lleva el datapad se lo lleva nosotros seguimos a esta señora avanzamos está tocando esto ella está tocando esto sigue tocando aquí vale y aquí él sí ya lo tiene activo debería tenerlo activo cambiamos al modo edición pero ahora por fin coño es que como te marca de atrás te marca antes la mierda esta pensaba que era antes pero no supongo que marca simplemente que lo ha visto vale no, esto no es es esta de aquí escanea en busca de pistas térmicas para encontrar el relic es decir según ha dicho debería estar frío debería estar frío no no, no para atrás para atrás para atrás porque aquí no veo ninguna fuente de frío están las dos lámparas están las dos lámparas ahí espérate aquí me ha marcado algo es que claro aquí lo que a mí me molesta de esto es que marca cosas de pistas te va marcando pistas pero claro nunca realmente sabes ah vale aquí vale nada sí vamos para atrás vamos a seguir buscando para atrás hasta que vuelva a saltar una pista en la no marque algo en la pista vale aquí hay frío no creo que sea esto no, pero la temperatura es muy baja y podría fluctuar pero buen intento vale seguimos buscando de hecho creo recordar donde está y está como detrás de un armario o algo así estaba dentro de un armario como en un doble fondo frigorífico no va a estar vale pues seguimos buscando vale por aquí tiene que haber algo vale aquí caja fuerte oculta sí ya está ya está hemos acabado pues vámonos neurodanza hecha genial pues vámonos es tuyo lo pondré en la cuenta de mira que bien gracias no es tan sofisticado como lo que tenemos aquí pero funcionará y tú quedas fuera de peligro muy lista hablando de eso saben que estoy viendo al mirarlos cadáveres que caminan y hablan ¿cómo? mejor nos vamos porque parece que no que podamos llegar a molestar dentro de poco así que vámonos habla con Evelyn ¿qué quieres moza? vente haz esto para mí solo para mí nada de repartir el botín con otros sin intermediarios sin Dex ni de coña Dex se la ha jugado conmigo confía en mí yo ahora estoy haciendo lo mismo 50% con ese crédito en tu cuenta no necesitarías a Dex para nada me lo pensaré si me necesitas llama te pasaré mi número vale muchas gracias señor venga hasta luego venga tenemos que llamar a Dex lo va a hacer el juego de forma automática así vámonos de aquí que aquí esta gente son un poco viciosos vámonos magnífico te paga llamado ya estaba haciendo su magia todo preparado y listo ¿y ahora? ahora haz el trabajo para el que te contraten robar el biochip hablaremos en el afterlife nos vemos aquí vale si consigo salir de aquí voy hostia ¿cómo salgo de aquí? ah por aquí atrás abre 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 corre corre sal de aquí antes de que nos hagan cosas sucias que aquí la gente la gente que está aquí es bastante viciosa Jackie vamos a decirle que todo va bien ¿no? por aquí ¿por aquí salimos ya? sí estamos en la calle uno en euros sal vale sí te avisaré Jackie ¿cuánto dinero? primero llegará el baño en realidad ¿qué supondrá? ¿qué es esto? creo que te queda ese mensaje bueno vamos a pedir nuestro coche el taquelo y deberíamos que no se me olvide deberíamos hostia ¿qué ha pasado aquí? ¿qué le ha pasado a este coche? o sea hostia pero bueno bueno vámonos parece que todo está bien porque nadie se preocupa por eso vale que no se olvide que tenemos que ir espérate un segundo segundo por favor ah vale pero no he visto el icono ese azul que sale y pensaba que era una tienda pero no no es una tienda porque deberíamos y deberíamos conseguir bueno conseguir no deberíamos comprar munición y cura porque la misión que se viene ahora puede ponerse bastante tensa en cualquier momento no hombre cuidado ala 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 venga vámonos vamos vía el pequeño accidente y no sé y seguimos nuestro camino hostia hostia la que está liando el colega esta no es es la de al lado perdón 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 por aquí ya estamos aquí al lado voy a aparcar aquí mismo aquí mismo nos quedamos y vamos para allá vale por aquí jackie donde estás colega viejo amigo jackie pues si soy yo más importante de tu madre jackie que se cuenta mamá wells ya sabes se preocupa por miguelito como sea es que ella no lo puede evitar quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los wells ya me está pasando la factura mientras más le digo que todo va bien más siento que le miento descaradamente pero eso se termina mañana afterlife ya vamos ya estamos ya aquí en primera división en lo más alto de la cumbre chum y sabes que más te digo nos ganamos wey estás al tiro para estrenarte órale no sé que donde no que coño tenemos que hacer ahora vamos ya directamente a por el chío o esto un poquito de relleno a ver el gorila este ah vale tenemos que hablar primero con Dexter vale muchas gracias señor pues tampoco no sé son mujeres nadando no vale perdón 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 no quería malestar ya me siento que nos toca venga me da mal rollo lo de los tubos con gente bailando hola moza elijo por mi dos old fashion net de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picos un par de Johnny Silverhands marchando eso es chica alguien ha hecho los deberes creo que el perro se comió los míos una tradición ponemos a las copas los nombres de clientes y que hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida palmarla solo eso de un modo espectacular en una obra ser posible que tradición tan chingona por night city y por el afterlife lo que le han puesto al vaso supongo que es el picante que es el picante que ha pedido Jackie pero parece que es un chorrete de sangre ¿por qué? a todos nos llega la hora ¿no? pues mejor que sea con estilo ¿por qué? por si te interesa me llamo Jackie Wells ¿quieres escribir mi receta? claro un trago de vodka con hielo jugo de lima cerveza de jengibre y lo más importante una pizca de amor me acordaré la pizca de amor supongo que es escupirle al vaso venga ok nos tenemos que ir vamos a ver ok amigo guíanos venga señor deseprisa yo creo que es mejor nos ponerlo a prueba vamos para adentro pero no a ver que nos cuentan dónde está el gordo onda mira aquí está el gordo hola señor Mark Henry sí ahora aquí aunque nuestra filosofía se ha robado todo lo que vemos pues está feo que lo hagamos ahora me siento ah vale mete el cabeza en plan ahí va perdón he robado perdón no quería robar nada pero se me ha ido ¿en dónde me siento? si no me habéis dejado sitio cabrón ah vale que había una silla que chido está insonorizado Jack no no el señor Wells tiene razón vamos a tratar temas delicados pero si os parece bien querría empezar con una pregunta para el señor V dime Mark Henry ¿cómo te fue con Everson Parker? todo lo bien que podría ir me pasé por dentro del Compequi Plaza con una neuro en bruto que grabó vamos a intentar cubrir a Evelyn quería ver de qué palo ibas y si seguimos con el plan ¿qué tienes para nosotros Dex? esto a ver ¿qué? el pincho vale vamos a ver Dex Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles la op está bien hecha estará tirada pues cuéntanos más órale un de la mei nos dejará en la puerta del Compequi Plaza entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas luego con la ayuda de Tibag accedéis a la subred del hotel la mía y la del cabeza plana y por último os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el relic genial huelga a decir que lo haremos con discreción preferiblemente sin fiambres ninguno Tibag estará escuche en todo momento se abre el turno de preguntas no hay preguntas ¿eh? perfecto yo tengo una ¿cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? el pastel para los novatos es siempre el mismo y no es negociable 30% ¿el 30? cada actor de este drama corre sus riesgos ese es el valor de los vuestros en mi opinión venga ya Dex ¿no te quedas un poco corto? espérate tantito vato ¿quién consiguió el cabeza plana? ¿quién se hizo con la info de la neurodanza? entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de Arasaka para bajarle al hijo del jefe un juguete el jale somos nosotros ¿y quién nos proporciona el transporte una netrunner cojonuda la info y un plan infalible seguro que quieres seguir por ahí seguimos presionando voy a seguir presionando un poco tenemos que llevarnos más del 30 merecemos más es que a ver a fin de cuentas es que al final el que se la está jugando somos nosotros ¿no es? así que camaradas dejad las pipas en el coche y llevados el cabeza plana en este margen vale vale sin ánimo de cacarear pero ¿cuándo nos caerá en los edis? depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker una semana diría dos máximo ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿nos tocamos el bolo? os quedáis quietecitos y no armáis escándalo Arasaka vigila y como diría aquel griego la vida es un banquete no hay razón para estarse vientos pero tampoco para engriagarse el vehículo se espera fuera más engriagrista nos decías ¿eh? tengo que preparar las conexiones nos oímos cuando lleguéis si hay más dudas ahora o nunca nada guay ninguna duda vamos al lío vamos leco todo listo para empezar es que no sé si darle a tengo que ocuparme de algo antes tengo que ocuparme de algo antes es que quiero ir a comprar nos vemos junto al de la main es que quiero es que no me fío de meterme en ese hotel donde tenemos que ir hacer lo que tenemos que hacer y no y salir de allí bien porque con la pistola pues bueno es que algo me dice que es que vamos a necesitar la arma sí o sí no puedo ser por aquí por dónde salga bueno vamos a ponernos el el traje soy bien refachero el pantalón ah no hay pantalón a ver no sé si está aquí el pantalón ah simplemente llevamos la parte de arriba es lo único que llevamos pues vale pero porque a mí sigue saliendo lo de ponte el traje este es el de por hecho que este es el traje vale ah vale que está aquí vale 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 que traje completo vale vale y vámonos de aquí no hostia no me van a dar opción de opción de ir a comprar verdad pues eso puede ser un problema porque crear no puedo crear nada verdad necesitamos de todo un poco esto es por aquí sí pues vámonos lo que no recuerdo tiene que haber un mapa vale pero si me acuerdo es que el mapa este era también para para echarse a temblar en plan de que estaba de todo menos bien hecho esto que es encargo esto son misiones secundarias pero como veo yo filtrar dinámico curro puestos de servicios puestos de servicios vender y depositar no necesito esta es la tienda de armas que estaría bien ir allí pero claro en la tienda de armas nos venderán curas hasta que no vayamos no lo vamos a ver esto es punto médico pipipiri es que solo hay puntos es que hay 20.000 puntos de entrega pero no hay ni una pero no hay una tienda en general de nada bueno vamos a ir la tienda está muy lejos es que así que voy a ir yo por mi espérate esto era elige destino vale vamos a ir aquí con viaje rápido que nos deja al lado de la tienda de armas y por lo menos compramos unas balas y miro no creo que pueda ir a comprar las curas la verdad pero si podemos comprar vale y vender y vender esto está esta misión secundaria estaba bien ah no esta no hay una misión secundaria que tienes que hacer con los policías que te piden que vaya que hay un tío que está encerrado en su en su piso y que no sale y te piden que vaya a echar un vistazo que te acerque de vez en cuando y es un tío que tiene depresión y conforme te va acercando pues te va contando sus mierdas pero llega un punto en que el hombre pues bueno vale veamos lo que tienes decide poner fin a su vida pero bueno este es mi inventario vale pues vamos a ir vendiendo mierda que tenemos aquí que tenemos mierda casco porro como por ejemplo esta la escopeta la voy a vender porque es que es una filfa tenemos esta y esta está vendiendo una es que el problema de este juego es que te puede robar una cantidad de armas porque te interesa robarlas porque coño la robas y y puedes venderla y eso pues hombre pues está bien pero usted tiene cuánto cuestan las 10 300 me las llevo pero el problema está en granadas no que más tiene necesito munición de escopeta no cuánto puedo comprarte 200 vale nos la vamos a llevar todo lo que decía en plan puedes encontrar muchísimas armas pero claro te encuentras la misma pistola 50 millones de veces entonces pues como que no es plato de buen gusto porque tiene 850 veces la misma pistola y va revendiendo siempre la misma mierda y yo el gran problema que le encontré sobre todo al principio granada granada no voy a comprar pero si me gustaría accesorios voy a comprar todos los accesorios que pueda y granada es que tenemos mucho dinero vamos a llevar todas las granadas también vamos a aprovechar vamos a cargarnos enteros y ya está ya está y ya de aquí pues tendríamos que ir a por al coche y nada lo que decía el problema que yo le veo a este juego es que puedes conseguir mil mierdas pero el sistema sobre todo lo del crafteo realmente no es necesario te saca de un apuro pero no es necesario y creo que es una pena el que no pueda el que no te fuercen a usarlo más para combinar armas y cosas así creo que no sé hubiera estado bien pero bueno lo dicho lo dejamos por aquí y ya en el siguiente capítulo nos montamos en el coche y vamos ya a la misión a ver qué pasa así que nada nos vemos mañana hasta luego